Inesperada noticia, hombre más buscado fue encontrado y ahora llora dentro de la cárcel, lo que pasó te impactará Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia, y esto es lo que pasó hoy en El Salvador Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete, esta noticia empieza así Hoy es una alegría compartir una noticia como esta, se demuestra que la confianza que nos dio el pueblo salvadoreño es correspondida Devolvimos la seguridad y seguimos capturando a los pandilleros Es por ello que hoy recordamos el arresto de uno de los más importantes jefes maras de El Salvador El peligroso pandillero de la clica Veteranos Locos de la Mara Salvatrucha Luis Antonio Sánchez de 40 años, alias El Gordo Mandó a la otra vida a un pandillero rival, a quien se identificó como José Manuel Morales Hernández de 26 años Alias El Ruidoso del Barrio 18 Esto ocurrió en la zona 1 de Mixco, a pocas cuadras del parque Fuerzas de seguridad lograron su captura minutos después Cabe recalcar que este hecho ocurrió en Guatemala, país hermano Ahora, el ejemplo de un país seguro, está recorriendo el mundo entero Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy Las decenas de muertes diarias, desapariciones, extorsiones y un sinnúmero de delitos más que perpetraban las pandillas a diario Es algo que no volverán a vivir los salvadoreños Muchos de nosotros vivíamos con miedo al salir de nuestras casas o incluso en nuestras mismas casas Al saber que podíamos ser acosados por estos grupos terroristas que hoy están en el lugar donde deben de estar La gente lo confirma, estamos viviendo la seguridad que jamás se había tenido Por fin El Salvador ha salido de esa etapa oscura, de miedo, de zozobra y de muerte Pero aún falta Es necesario seguir capturando al remanente de las estructuras terroristas Y los diputados cuestionaron a la oposición que sigue negando sus votos para la guerra contra pandillas Siguen diciendo que no defienden pandilleros Pero han tenido 21 oportunidades para votar por el régimen de excepción y no lo han hecho Se ponen rabiosos, rabiosos, rabiosos cada vez que hablamos de régimen de excepción Pues se van a seguir poniendo rabiosos porque los vamos a dar las veces que sea necesario ¿Saben qué es hipócrita y qué es cobarde? Votar en contra de los salvadoreños en el exterior y ahora estarles pidiendo el voto Cobarde es pedir que los liberen ya, que los liberen ya La prórroga fue aprobada con 67 votos a favor y estará vigente del 12 de enero al 10 de febrero Bueno, de hecho la guerra contra las pandillas ha permitido el resultado histórico Gracias a la implementación del régimen de excepción Esta es una herramienta muy importante con la cual El Salvador ha logrado un cambio drástico Recordemos, son 411 días sin homicidios, son 75.163 miembros de pandillas capturados bajo esta herramienta legal La cual ha permitido establecer orden en nuestro territorio Y en cuanto a las incautaciones, que es muy importante señalarlo Las autoridades han decomisado 7.000 vehículos, 3.600 armas de fuego de diferente calibre Lo cual también demuestra que las estructuras criminales en nuestro territorio estaban muy bien armadas Pero también el gobierno ha tenido la capacidad de desarmarlas, de debilitarles Y sobre todo también de cortarles la comunicación de todo tipo Son 18.900 celulares los que han sido decomisados a estas estructuras criminales, Ricardo Y que eran utilizados en este caso, Luis, los teléfonos celulares para generar precisamente la extorsión Las armas de fuego para atentar en contra de los salvadoreños Y ya tú lo mencionabas, más de 75.163 capturados Criminales que no volverán a las calles a atentar en contra de la población salvadoreña Y lo más importante, 411 días sin homicidios como resultado del régimen de excepción Que ahora El Salvador goce de una nueva realidad Hablamos específicamente, Nelson, tanto del plan control territorial como del régimen de excepción Es así como se mantiene la tasa de homicidios más baja de la región Estamos hablando de 2.4% por cada 100.000 habitantes En el pasado eran 106 salvadoreños los que morían por cada 100.000 habitantes A manos de estas estructuras terroristas Esos datos van a quedar grabados en la historia de cada uno de los salvadoreños Que fueron víctimas de este tipo de flagelo que se enfrentaba nuestro país Y la Policía Nacional Civil también informó sobre la captura de María Mercedes Moreno Martínez Alias Criminal Baby, pandillera de la MS-13 señalada por las autoridades Por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión La mujer fue detenida en la notificación Aldea Las Mercedes en Nejapa Y se la acusa de amenazar de muerte a vendedores del lugar Al mismo tiempo que les exigía una tarifa semanal de extorsión Vemos cómo están dando esos resultados, la operatividad por parte de las autoridades Y sobre todo Luis, de que ahora existe esa confianza de los salvadoreños De poder denunciar a través de redes sociales y a través del 123 Este tipo de situaciones, esos remanentes de estructuras criminales Para que las autoridades hagan justicia por cada uno de ellos Recordemos Nelson, la guerra no solo es contra las pandillas Sino que también en nuestro país la guerra es contra la corrupción De hecho, la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro Declaró culpable de enriquecimiento ilícito al exdirigente del FMLN Medardo González Y a su núcleo familiar, quienes tendrán que regresar al Estado más de 70 mil dólares La representación fiscal ha obtenido otro fallo favorable a los intereses del Estado de El Salvador La guerra contra la corrupción, impulsada por el presidente Bukele el 1 de junio de 2023 Está llevando ante la justicia a quienes se apropiaron del dinero público El caso más reciente es el de Medardo González y su grupo familiar Quienes se aprovecharon del poder que el pueblo les concedió Para llenar sus bolsillos con el dinero obtenido de forma ilícita Por lo que ahora deberán devolver hasta el último centavo Entre los demandados, la cantidad a restituir al Estado de El Salvador En concepto de enriquecimiento ilícito Es la suma de 78 mil 201 dólares con 88 centavos de dólar El fallo fue emitido por la Cámara Tercero de lo Civil de la primera sección del centro de San Salvador Al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal Eran concluyentes para el cometimiento del delito Asimismo se ha inhabilitado al exfuncionario por el plazo de 10 años Tal como lo establece el artículo 21 de la ley Para ejercer cualquier cargo público Asimismo se mantienen vigentes las medidas cautelares de inmovilización De bienes inmuebles, cuentas de ahorro, vehículos a nombre de los demandados Medardo González se desempeñó como diputado en dos periodos Además fue secretario general del FMLN Y parte de la comisión política de dicho partido Gracias Adonai Hay que mencionar que además de Medardo González En los últimos años Otros exfuncionarios entre exministros Y exdiputados del FMLN Han sido procesados y condenados A devolver varios millones de dólares Luego que se les comprobara Que se enriquecieron con dinero del Estado El partido de izquierda que se autoproclamó Defensor de las causas del pueblo Traicionó sus ideales y a la gente Ya que muchos de sus servidores públicos Sustrajeron fondos públicos Veamos La corrupción en El Salvador se está combatiendo Y todo exfuncionario público Que se aprovechó de su cargo para enriquecerse Está enfrentando la justicia Como resultado del trabajo de las autoridades actuales Que no han escatimado esfuerzos Para investigar y determinar su modo de operar Entre los condenados y procesados A través de un juicio civil Están el exministro de defensa David Munguía Payés Y su esposa A quienes una cámara les ordenó devolver 462.737.74 dólares El exdiputado del FMLN Benito Lara Y su núcleo familiar Tienen que reintegrar al Estado salvadoreño 109.555 dólares Con 87 centavos Al ser encontrados culpables Por enriquecimiento ilícito El exdirector del organismo de inteligencia del Estado OIE Y miembro de la cúpula del FMLN Eduardo Linares El exviceministro de la defensa José Atilio Benítez Han sido condenados a devolver Grandes sumas de dinero Al no poder justificar Su incremento patrimonial La cámara primero de lo civil Resolvió que el expresidente Del Centro Internacional de Ferias y Convenciones Miguel Menéndez Conocido como Mecafé Debe de regresar 1.868.104.39 dólares El exministro de Hacienda Carlos Cáceres La exviceministra de Salud Violeta Menjíbar El exviceministro de Agricultura Hugo Flores Y la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Handal Admitieron haber cometido Los delitos De enriquecimiento ilícito Y lavado de dinero Entre todos Estos servidores públicos Deberán de devolver Más de 723.000 dólares Asimismo No se puede dejar De mencionar A los expresidentes Prófugos de la Justicia Mauricio Funes Y Salvador Sánchez Serén Procesados por liderar Estas redes de la corrupción En el país ¿Qué te ha parecido Esta primera noticia De última hora? Coméntame tus impresiones En los comentarios Ahora Damos pase Al segundo titular Una verdadera fiesta Ha provocado Entre los salvadoreños En el exterior Votar en estas elecciones 2024 Cuando se elige Presidente Vicepresidente de la República Y diputado De la Asamblea Legislativa Ya que no se han quedado Atrás Para participar En este proceso democrático Hoy ha crecido Once veces más La participación Con lo que acabo de decir Yo y así será Mañana seguramente Serán doce veces más Pasado mañana Trece, catorce veces más Hasta Espero yo Que sobrepasemos Esa meta Que nos hemos autoimpuesto El gobierno Y la actual legislatura Priorizaron garantizar El derecho al voto De la diáspora Que antes le negaron Los partidos tradicionales Que solo les importó El envío de remesas Que este sector Realizaba Hacia el país La inversión que se ha hecho Es una inversión Importantísima Que es una deuda Histórica Que había con nuestros Hermanos en el exterior Y que lo vale Absolutamente Hasta el último centavo Para que puedan Tener la oportunidad De votar Esto va a tener Un impacto En el resultado electoral En la participación electoral Con dureza Este analista político Cuestionó a los candidatos De la oposición Que piden a nuestros Compatriotas Votar por ellos Cuando ni siquiera Acompañaron La aprobación De la ley del voto En el exterior Es cinismo Es hipocresía Es un acto vergonzoso El hacer eso Pero bueno Esa es nuestra democracia Así nos toca Y con justo derecho Tenemos a aquellos Que observamos la política De decirle que también El acto de ella De pedir el voto Es un acto cínico Arena y el FMLN Construyeron un sistema Engorroso y difícil Que impedía Que los salvadoreños En el exterior Formaran parte De la toma De decisiones De nuestro país Lo cual se rompió Con la forma De gobernar Del presidente Nayib Bukele A continuación Conozcamos Cómo ha sido La participación De los salvadoreños Desde el exterior En elecciones pasadas Durante 2009 Las personas Empadronadas Para el voto En el extranjero Fue de 39.493 Y solamente Ejrecieron El sufragio 294 Ya que los Jón nacionales Tenían que venir Hasta el país Para participar De los comicios En 2014 Se empadronaron 142.418 De esa cantidad 2.727 Votaron En primera vuelta Y 2.706 En la segunda vuelta Bajo la modalidad Del voto postal Mientras que En 2019 Las personas Aptas Para el voto En el exterior Eran 350.638 Y únicamente Ejercieron El sufragio 3.808 Compatriotas Hemos llegado Al final De la información De estas noticias Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y suscríbete Para darte Más información A diario Sobre estas noticias Regálame Un like Si te ha ayudado Nos vemos Que Dios te bendiga Y suscríbete